Más de 900 niños y niñas disfrutaron dos días de juegos y diversión. La Alcaldía del Poder Ciudadano, en coordinación con los gabinetes de la familia, la comunidad y la vida, organizaron esta actividad, donde los niños se divirtieron y sobre todo agradecieron la gestión del gobierno local. La Alcaldesa de este municipio dio detalles del esfuerzo y coordinación que se hizo para hacer realidad esta actividad. Vamos a cantar otra y otra vez, triunfala, diga la suerte, triunfala, diga la suerte, triunfala, que estamos todos los que hay, como un amigo de la dignidad. Vamos a cantar otra y otra vez, en Nicaragua, separados para limitar, en el delir, si tanto, en el río se margen, como unidad, entregan el pasión de mi tierra, esta es mi libertad, mi paz, mi vida, sincera, vamos a ganar, vamos todos, dejando lo anónimo, dos veces, enamoramos con mis pueblos hermanos, unidad, Nicaragua, somos libres, en mi lado, mis pasiones, pero a lo que dicen. Es así que las instituciones, los gabinetes y el gobierno sigue restituyendo los derechos de las familias nicaragüenses.